...del año 2015, que han subido un 41,24% respecto de ese año 2014. Más de 2.500 consultas y denuncias hemos tenido en Facua Jaén y, por lo tanto, nosotros consideramos que es escandaloso la falta de acción de las autoridades competentes ante estos granísimos fraudes que están sufriendo todos los consumidores y usuarios. En este año 2015, ha sido impresionante, dos fraudes que han sometido, que han sido, uno, el de Volkswagen, con los 700.000 vehículos que han dado lugar a que nosotros tengamos una cantidad de consultas y reclamación enorme, de tal manera que, por ejemplo, parte del trabajo que nos están dando todas estas personas son todas esas carpetas que habéis ahí a la derecha, eso es parte del trabajo de la Volkswagen, nada más. Y luego, pues, Movistar ha hecho que también se nos disparen las consultas y reclamaciones que se han dado durante este año 2015. De tal manera que esto da lugar a que los sectores de telecomunicaciones han sido los más consultados durante este año 2015 y han sido también los más tramitados. De tal manera que, en total, las consultas y reclamaciones, como yo comentaba antes, han subido un 41,24% respecto de las presentadas en el año 2014. Las telecomunicaciones es el sector que un año más sigue encaminando el ranking de fraudes, puesto que ocupa desde hace más de una mecanada. Esto es asombroso. Las compañías de telefonía llevan 11 años haciendo fraudes y situaciones irregulares. Bueno, FACO, nosotros, como antes comentaba, consideramos que la situación que se produce, no solamente en nuestra provincia, sino en toda España, pues, que sí es una situación escandalosa en cuanto a la falta de acción que tienen las autoridades competentes, por ejemplo, en Andalucía la Secretaría General de Consumo, la Consejera de Salud, Igualdad y Bienestar, que es donde está la Secretaría General de Consumo, y no son atendidas todas estas situaciones irregulares que se producen. Por lo tanto, en este último año, el fraude ha sido muy fuerte en cuanto a que se ha producido con las emisiones de la Volkswagen con alrededor de 700.000 vehículos afectados en España. Esta subida de tarifa ilegal que ha dado Movistar en este año pasado, pues, también ha dado lugar que haya afectado a casi 4 millones de usuarios. De hecho, esto ha dado lugar que el balance anual nuestro, de FACO a Jaén, refleja que el 24,54% de las consultas y reclamaciones fueron contra compañías de telefonía y acceso a Internet. Con ello, cerca de 40.000 propietarios de vehículos se han unido a FACOA, constituyendo la mayor plataforma de afectados de Volkswagen de toda la Unión Europea. En 2015, nosotros hemos tramitado también una acción judicial contratelefónica por la subida de tarifas que representa la mayor demanda hasta la fecha por el número de personas afectadas. De hecho, tras las telecomunicaciones, el sector con más consultas y reclamaciones es el de la banca y los servicios financieros, que tiene un 23,2%, seguido de suministros y energía, que tiene el 14,54%, y el de vehículos, que tiene el nuevo comatricio. En relación con el año 2014, las denuncias del sector de la telecomunicaciones aumentaron un 11,35%. 608 consultas y reclamaciones frente a las 546 del año 2014. Mientras que las del sector de banca y servicios financieros tienen un 65,28% frente a las 337 del año 2014. En el sector de suministros y energías, las consultas y reclamaciones aumentaron un 20%, 380 denuncias frente a las 300 de 2014. Y en el sector de vehículos, aumentaron un 841%, 226 denuncias frente a las 24 del año 2014. Esta es la consecuencia de los vehículos, del asunto, la situación que han generado las cuatro marcas de Volkswagen en todo el mundo. FACO AJAE hemos tramitado en el año 2015 un total de 2.572 consultas y reclamaciones en nuestra sede, con las que los consumidores contactan a través de los teléfonos, a través de Internet, pues ellos no son los como nos hacen las llamadas y las consultas y reclamaciones. Fueron más de 2.232 consultas, un 45,2% más que en 2014, y 340 reclamaciones, un 20% más que en el año 2014. Y de ello lo que vamos a explicar es cuáles son los principales motivos de estas denuncias. En telecomunicaciones, el sector más denunciado durante el año 2014 fue la subida ilegal de tarifas de Movistar Fusion. Asimismo, queremos decir que también han presentado muchas cajas, no solamente contra Movistar Fusion, sino también contra las subidas ilegales que han tenido lugar durante el año 2014 por parte de otras compañías, como pueden ser Vodafone, Oran y Yoigo. Ese es el detalle de que el sector de las telecomunicaciones sigue siendo el sector más consultado y reclamado desde hace más de una década ya. En el sector financiero, también resaltan las denuncias por comisiones cobradas irregularmente o abusivas, como son las comisiones cobradas, cuando las cuentas se quedan al descubierto. Las cuentas cuando se quedan al descubierto están aplicando a los bancos unas comisiones que son asombrosamente altas. Al mismo tiempo, también hemos visto en el año 2015, que de alguna manera ha tenido que intervenir el Banco de España y el Ministerio de Economía sobre la doble comisión de los cajeros. Cobra un banco y el otro banco también suele cobrar comisiones. Pero lo que se ha llevado la palma ha sido la aplicación de las cláusulas abusivas que, como sabéis, en el día de ayer el Tribunal Supremo volvió a condenar también al Banco Popular, no solamente al BBVA, sino al Banco Popular también la ha condenado diciendo que tiene que retroceder el dinero de las cláusulas suelos que tenían en su hipoteca. De tal manera que también en el año 2015 ha sido un año que no han dado mucho trabajo las participaciones preferentes que emitieron los grandes bancos. Y estas fueron protagonistas en el sector financiero las dos situaciones, cláusulas suelos y las participaciones preferentes. En el sector de los suministros y energías pues destaca el servicio eléctrico que desde hace tres o cuatro años viene actuando de una manera irregular en unas situaciones. Entre ellas, las numerosas cajas que se nos llegan a nosotros y las denuncias por la falta de lectura que se les da a estos usuarios de los contadores durante largos periodos. Con lo cual, llegan luego a aplicar posteriormente facturas que son desproporcionadas. Hemos visto aquí facturas hasta de 3.000 euros a personas de cualquier sitio de la provincia e incluso de aquí de Linares. Y estas siguen creciendo también con reclamaciones por ofertas comerciales engañosas que están haciendo bien vía teléfono, bien vía visita de los comerciales que ellos tienen. Que lo que hacen es que ofrecen unos supuestos descuentos que luego acaba hinchando el importe de los recibos. En cuanto al sector vehículos, el sector que más ha aumentado da dado lugar el fraude de las emisiones de la Volkswagen con sus cuatro marcas que ha dado lugar a que haya en todo el mundo más de 11 millones de vehículos diésel y en España han sido alrededor de unos 700.000 los vendidos entre el año 2009 y 2015. Todo ello porque están equipados con un software que manipula sus emisiones de dióxido de nitrógeno. Lo que da lugar a que están haciendo un llamamiento a algunas personas que tienen su vehículo afectado y nosotros la respuesta que le damos es que le firmen un escrito diciéndole que evidentemente nunca va a tener ese vehículo problemas con la potencia del vehículo ni tampoco va a tener ningún otro problema en cuanto al consumo de gasoil diésel. Porque decimos esto porque llegado el momento como tienen una serie de requisitos y pasada el tiempo tendrán que ir a pasarlo por la ITV posible que la ITV no se lo pase por lo tanto tendrían problemas con los coches estos. Estos son todos los datos que nosotros hemos recogido durante el año 2015 y asombrosamente lo que entendemos nosotros es que no actúan los que tienen el poder político con consecuencia y no actúan de una manera fuerte contra todo este tipo de empresas. Acabamos de hacer también un estudio sobre el sector financiero de los créditos rápidos y nos encontramos que hay préstamos ahí que tienen un tipo de interés de hasta el 4.500%. Eso es asombrosamente más que la práctica de la usura. La usura en España está legislada y por lo tanto no se puede cobrar más del tipo de interés del dinero del 3.500%. Todo esto supone que todo este tipo de reclamaciones que se nos han dado durante este año pasado que han dado lugar a que tengamos entre consultas y reclamaciones más de 2.500. Con ello supone que hay un 41% más y nosotros lo que entendemos y queremos es que las autoridades competentes en materia de consumo y las que correspondan si son de ese estado financiero o del Ministerio de Economía que intervengan de alguna manera tanto la Junta de Andalucía como al Gobierno Central. Gracias. 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 Gracias.